La pelea de Stephen y Oshik enfrentándose a Andrey Orlovsky es una pelea muy importante para ambos en la división. Creo que la victoria será fundamental para cualquiera de los dos en busca de ir por el título. Andrey Orlovsky, de esas grandes leyendas de UFC, su primera aparición fue en UFC 37. Imagínense nada más todo lo que ha pasado. Andrey Orlovsky en algún momento campeón de los pesos completos. Tiene uno de los mejores boxeos en la división de pesos completos de UFC. Es muy rápido y creo que por ahí puede sacar ventaja contra Stephen y Oshik. Que si bien es cierto que Stephen y Oshik es alguien sumamente fuerte, que tiene un boxeo sucio muy efectivo, creo que la velocidad puede ser y puede jugar a favor de Andrey Orlovsky. Creo que tiene que moverse bastante porque también ha quedado claro en la carrera de Andrey Orlovsky que una vez que lo tocan, lo pueden terminar. Creo que Stephen y Oshik tiene que evitar combinaciones a los salvajes, sino más bien aprovechar ese cerrar distancias, tratar de hacer boxeos eso y por qué no en algún momento tratar de llevar al suelo a Andrey Orlovsky, que bueno, es un boxeador condecorado, pero de repente cuando lo llevan al suelo puede sufrir, puede sufrir como se ha visto en muchas peleas. No debe confiarse, no debe de hacer Andrey Orlovsky lo que hizo en algún momento de su carrera contra Fedor, que lo tenía y por quererse lucir, pues fue noqueado. Creo que debe mantener muy bien la calma en su pelea contra Travis Brown. También Andrey Orlovsky, a pesar de noquearlo, recibió un golpe de Travis Brown que estuvo a punto de noquearlo. Entonces creo que Andrey Orlovsky tiene que tener y ser muy cuidadoso a la hora de lanzar combinaciones, de regresar a tener su guardia arriba, porque Stephen y Oshik si ve la oportunidad y si ve el espacio, no va a perdonar. Creo que es una muy buena pelea coestelar. Si yo tengo que dar mi favorito, yo me voy con Andrey Orlovsky. Creo que tiene la experiencia, creo que tiene el conocimiento y sobre todo creo que tiene la rapidez para poder vencer a alguien contra como Stephen Yoshi, que si bien ha hecho lo suficiente para estar en donde está, pues nunca ha sido tan espectacular y el público no lo tiene como sus favoritos. Y bueno, pues hablar de la pelea estelar Carlos Condi tratando de conseguir el título contra Robbie Lawler va a ser una pelea espectacular. Qué manera de comenzar el año. Realmente creo que a pesar de que es de las primeras funciones, se puede convertir en una favorita para la pelea del año por el estilo agresivo de ir al frente de ambos peleadores. Por un lado, Carlos Condi que está de regreso en UFC después de tener una carrera exitosa hace ya algunos años en la organización en donde demostró que tiene el poder noqueador, lo demostró contra Dan Hardy que lo mandó a dormir, lo demostró contra Don Jun Kim, lo demostró contra el mismo Rory McDonald y bueno, pues ahora enfrente tiene a Robbie Lawler, alguien que también le gusta intercambiar golpes. Creo que Carlos Condi tiene que ser muy inteligente, tiene que ser muy rápido porque si entras en el juego de Robbie Lawler es muy difícil salir de él y lo vemos con alguien que es especialista en la estrategia como lo es Rory McDonald. Cayó en el juego de Robbie Lawler y Robbie Lawler lo acabó y creo que es algo que está esperando en la estrategia de Robbie Lawler en que se enganchen en combinaciones tanto de golpeo como de patadas. ¿Por qué? Porque Robbie Lawler es muy complicado noquearlo. Ya lo noqueó en algún momento Nick Díaz hace muchos años, pero Robbie Lawler precisamente también forma parte de esta generación como lo es Andre Orlovsky o como lo es Frank Mir, de gente que fue pues importante hace muchos años y que han tenido un regreso bien exitoso. Creo que el Robbie Lawler de hace muchos años era igual de contundente, pero se desconcentraba mucho y creo que en la actualidad el campeón tiene esa concentración, sabe lo que quiere y creo que contra Carlos Condi va a tener la paciencia, lo va a ir golpeando y creo que va a ser una carnicería esa pelea. Yo me quedo con el campeón, creo que Carlos Condi todavía tiene un camino por delante y tiene que retomar ese nivel que mostró años atrás para poder llevarse el título. En la actualidad yo veo a un Robbie Lawler muy completo, a un Robbie Lawler que tiene condición física, que da todo, que lo ves en el quinto asalto y sigue intercambiando golpes y no le da miedo y no se echa para atrás, entonces eso es una característica que tienen los campeones. Contrata ya el canal UFC Network.